¡Aire! 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 ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Bravo! ¡Pré Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete Ofim Sad je bilo Mislim zadao sam tedna ga ujechljuš Do me povesti ejitya i častranas que la vimos la forma y la... que la vimos como se rota y las que se rota y las que vamos la pierna nos tenemos que ver va ayn es porque lo estoy rotando así es, ¿sabas? y 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 yo no me puedo ir de ahí y yo no me puedo ir de ahí este es el video de la calle y no me pido